Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Resident Evil The Village y después de haber terminado con el pescado ese pues obviamente como ustedes recordarán me contactaron para decirme que me iban a dejar agarrar el último frasco de mi hija y saliendo de aquí me encontré con este letrero que decía This Way Papa así que eso llama demasiado mi atención, esta puerta antes estaba cerrada ¡Ah cabrón! ¡Ajaja! ¿Esto regresa directamente a la aldea? ¡Ah! ¡Ya sé qué puerta era! This Way Rose is waiting for you ¿Qué pedo con ese cabronón? Esa cabra no creo que sea normal o sí ¿O qué les dan de comer a las cabras en este pueblo? No me vayas a atacar maldita ¡Qué carajo! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Era broma! Ya, 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 ya Ahora sí, ya se supone que podría terminar de abrir esta puerta porque ya tiene todas las alas Lo cual supongo que me llevaría a la fábrica, ¿no? ¿Dónde vive el hombre lobo? Good luck A ver, ¿qué pedo? Primero voy a ir para acá ¿Qué hay acá? Uy, qué feo está aquí A ver, vamos a revisar primero aquí Otra cabrita más No sé cuántas cabritas de esas debe de haber Lo único que sí sé Es que esta casa está Tétrica no tanto como la anterior ¿Qué hay allá adentro un cerdo? Ya sabemos que esos me taclean cuando se espantan Ok Mina ¿Por qué me dan minas? ¿Qué carajos es esto? No, 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 no ¿Será que hay un hombre lobo aquí? ¡Holy cow! ¿El gigante del martillo? No me jodas ¿Ven? ¿De qué lado vas a querer pasar? ¡Uy! ¿Tú? Aquí viene Ok ¡Uah! Pero es que ni se inmuta ¡Corre! ¡Rápido, Arf! ¡Ven, chiquilín! Ok ¿Acá? Ok ¡Uah! ¡Corre! ¡Joder! Ok ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ben! Ok ¡Ven! ¡B Wey, ¿cuántas vidas tiene esta madre? Wey, ¿qué pedo? ¡Uah! No No vas a estar llamando más Ok ¡Oh, lo maté! Tú también muertes What the fuck, hacha gigante cristalizada Y aquí se supone que va a haber un tesoro, píxeles Esto me lo voy a llevar porque no sabemos si lo vamos a requerir Acceso rápido Vale, todo lo que sean municiones me va a servir, eso ya lo sabemos Tres candados Uno Dos Y tres ¡Wow! Esto es una carnicería literal Pescado, carne de bestia Este si nos interesa, es un tesoro especial Ángel de padre Nicoda Ok ¿Qué manera de empezar el episodio con ese grandulón ahí, eh? Ahora sí ¿Qué? ¿Y ese wey qué? Me está rastreando, se supone, el perro ¿Qué hace si wey ahí? No sé qué estaba haciendo, pero Uh oh Upsis Ahí, justamente en esa puerta los quería agarrar Perfecto Pues no me pudieron hacer una emboscada, píxeles Trataron, pero no pudieron Ok Oye Después de esa mega pelea Ni siquiera me puedo imaginar lo que está Por pasar Aquí ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Corrieron arriba de mí? ¿Qué? ¿O qué pedo? Es como si vinieran avanzando por la montaña Los desgraciados me quieren Como buenos lobos emboscar Pero antes de que hagas eso Primero te embosco yo, perro Ah, no puedo pasar ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ya saben que estoy aquí o qué? Ok ¿Sabes qué? Los voy a tratar de llevar a alguna zona un poco más estrecha No pelear en zona abierta Porque si no me van a empezar a seguir por todas partes, ¿no? ¿Dónde están los desgraciados? Ándale, güey Síguele de gracioso Híjole Lo siento, pero no Ven Ya acabé con tus hermanos Y sigues tú Ándale, sí, cómo no Lo bueno es que hay luz de día Porque esto de la noche Debería ser Un poco más Tenso, ¿no? Ah, todavía me faltaba otro Oye, pues cuántos son, ¿eh? ¿De cuántos es la La jauría? Ahí hay otro Híjole, casi no veo ¡No veo! Pero no importa ¿Y ahora? ¿Qué escuché? ¿Otro más? Ya, cabrón ¿Ya te puedes Quedar quieto? ¡Muta madre! ¿Ahora cuántos? Creo que esto se va A poner de a peso ¡Uy! ¡Uy! ¿Ok? Ok ¡Wow! Eso estuvo muy pro, ¿eh? Digo, por mi parte Obviamente Voy a venir con mi rifle Que es lo que más seguro Me hace sentir Por alguna razón No, cuando me dan Ese tipo de granadas De piso Me preocupa Porque Bueno Va a ser para allá arriba ¿A dónde quieren que vaya? Ahí está Legolas A ver, orco Todo asqueroso ¡Wow! Le di hasta la flecha Creo, ¿eh? Me gustaría un arco Lástima Que sí está muy rudimentario Si con balas No puedo matarlos Ahora imagínate Con un arco Puta Este castillo Y estos Botes de fuego Por todos lados A mí me Late que Viene otra emboscada Estoy seguro De ello ¿Cómo puedo abrir esto? Arriba Pero si intentas subir Ya sabes Lo que te va a pasar Acá Munición de francotirador ¿Dónde? Pongan atención Que ahí viene Tiene que haber un modo Ajá No mamen ¡Wah! ¿Qué pedo? ¿Qué? Maldito Emboscador de cagada Ok Ya no hay nadie De este lado No Bájate Ahí no puedes correr Perro ¿Ya? Ok Entonces ahora Tenemos que abrir La puerta Y seguramente Van a salir 800 mil perros ¿No? Sí, claro No No, no, no No ladres En cuanto Intente subir Te voy a volar La cabeza Perro asqueroso ¡Órale! Sube Ya sé que ahí vienes ¿Ya? Ja, ja, ja Acabé con esta jauría Perfecto Entonces ahora Nos llevamos la bomba Y creo que Creo que por fin Estamos en la zona Yo creo que va a ser La más peligrosa De todas Y la que más Municiones Nos va a requerir Estoy prácticamente Seguro Joder Oye Pero esta no es La fábrica ¿O sí? Fuerte No manches Tremendo Portononon No Bueno Parece ser que aquí Ya estamos En el punto de quiebre De la historia Madre mía Pinches lobos Seguro Me van a hacer La vida de cuadritos Estoy Convencido De ello No hay nada más Me siento que estoy Así como No sé En las profundidades De Lord of the Rings Con puros Morguls Oye ¿Ve la cantidad De barriles De explosivos Que hay? Claro Me voy a parar aquí Y desde aquí Voy a luchar ¡Uy! ¡Tarsan! ¡Uy! Eso estuvo Eso sí fue un golpe De suerte Literal ¡Ya! ¡Uf! ¡Away! Su guarida Pinches montoneros Pobre Ethan Lo que tiene que soportar ¿Vienen más o qué? Claro que venían más No manches ¿Qué? ¿Ok? ¿Será que tengo que llegar A algún punto Para que dejen de salir? ¿Qué dicen ustedes Pixels? Yo creo que sí ¿No? Pues voy a tener Que correr Hacia arriba What the fuck Leave me alone Bitch Ahí se ven Perros ¿Y aquí qué? ¡Ah! ¡No! ¡Auxilio! ¡Me muerde el perro! ¡Ah! 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 ¿Y ahora? Había una escalera ahí Me lleva ¡Vámonos! ¡Corre Arf! ¡No te detengas! Estos perros Te quieren emboscar Estuve agarrando Todo lo que puedas Y sigue corriendo ¡Múrgul! ¡Ah! ¡Mi brazo, perro! ¡Ah! ¡Mi pierna, perro! ¡Uy, no! ¡Uah! ¡No! ¡Ah! ¡Me muerden los perros! ¡Rabia! ¡Ah! 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 ¡A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ok? 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 ¡Adiós! ¡Uy! ¡Lo maté! Bendita explosión Cráneo perfecto, teníamos que matar a ese para que dejaran de salir los demás You motherfuckers Ay, sí, ahora sí muy calladito, ¿no? Madre mía No manches, ya no tengo ni balas, Pixels Necesito una tienda Oh, no Oh, no Eso no suena nada bien Pero nada bien ¿Qué está pasando? Ese es el grandulón, ¿no? ¿Así comen? Pues muy bien, Pixels Después de toda esta persecución y esta guarida de lobos Yo creo que vamos a dejar el episodio hasta aquí Espero que estén disfrutando mucho de la serie No olviden dejarme sus comentarios Darle like y suscribirte al canal si te gustó Y nos vemos en la siguiente